Bienvenidos a la cocina de KWA. Hoy tenemos papas con cuero, así que vamos a empezar. Comenzamos con el cuero de chancho. Por acá tengo unas láminas. Suelen venir envueltas así tipo rollo, pero también las podemos conseguir en un formato más pequeño. Si bien es cierto, el cuero de chancho en primera instancia es duro y difícil de cortar, pero todo cambiará cuando esté cocido y se convierta en todo un manjar. Primero marcamos y luego pasamos nuevamente para terminar de cortar. Para la cocción voy a tomar una olla y la voy a llenar de agua. La llevo al fuego y aquí comenzamos el caldo en donde cocinaremos el cuero de chancho. Saborizamos con unos dientes de ajo machacados, unas cuantas ramas de cebolla blanca, un pequeño atado de cilantro bien amarrado y condimentamos de una vez con sal y orégano seco. Ahora sí podemos colocar el cuero de chancho. Dejamos que la preparación tome temperatura y de vez en cuando la vamos muy bien. Ablandar el cuero nos tomará en promedio unos 45 minutos y durante el lapso de este tiempo también se irá formando el caldo que contendrá parte del sabor de nuestro plato. Mientras esto se cocina voy preparando las papas. En primer lugar las voy a pelar. De ser posible podemos usar la papa chola pequeña para poder dejarlas enteras, pero si solo dispones de unas más grandes siempre las podemos cortar. Aquí lo importante es que los tamaños queden unificados para que les tome el mismo tiempo en cocinarse. Reservamos las papas sumergidas en agua y vamos a ver cómo va el cuero. Ya parece que está listo, se ve súper blando y cambió su apariencia por completo. Siempre podemos cortar un pedacito para asegurarnos y cuando lo confirmes podemos retirarlos. Momentáneamente los dejamos en un recipiente para que apenas se enfríen un poquito. Mientras tanto vamos a colar este caldo porque como les dije es parte fundamental del sabor del plato. Me ayudo con un colador y con mucho cuidado vierto la preparación. Retiro lo que queda de la cebolla, el ajo, el cilantro y me quedo con esta base. La reservo de igual manera porque la voy a necesitar más adelante. Por otro lado tenemos el cuero de chancho. Como ya está suave se nos va a ser mucho más fácil cortarlo. Simplemente definimos el tamaño y el cuchillo hará el resto del trabajo. El tamaño es a preferencia, pero siempre tomen en cuenta que no se dificulte mucho manipularlo con una cuchara. Con el cuero listo regresamos al fuego para comenzar nuestro refrizo. Arrancamos con manteca de cerdo. Esperamos que se derrite un poco y le vamos a dar color con un poco de achiote. Después unos cuantos ajos bien picados. Añadimos luego la cebolla blanca y mezclamos muy bien. Para irle dando sabor condimentamos con sal, pimienta, comino y orégano seco. Esperamos que la cebolla se vaya deshidratando de a poco y después vamos por las papas para colocarlas junto al refrito. Aquí las voy a dorar levemente. Y subí un poco el fuego porque quiero crear una pequeña capa de sabor. Ahora vamos a adicionar el caldo, el que habíamos reservado de la cocción del cuero de chancho. Tratemos apenas de medio cubrir las papas. Es mejor ir colocando el caldo de a poco y si nos hace falta añadir un poco más. Mientras esto toma temperatura me voy a este lado para licuar el maní. Añado a la licuadora la pasta de maní y para que me ayude a procesar todo también voy a poner un tanto de leche. Si de pronto eres intolerante a la lactosa puedes omitir la leche y en este caso licuar la pasta de maní con un poco más del caldo del cuero. Una vez que esté licuado lo llevamos directo a la olla. Aquí vamos a dejar que se integren todos los ingredientes por completo mientras la papa también se va a cocinar. Se irá formando una salsa espectacular y dependiendo de la densidad que queremos dejarla podemos ir adicionando más o menos calmo. Solo nos queda integrar el cuero. Si bien es cierto ya está bien cocido, aquí al mezclarse con la salsa le irá dando mayor textura. Lo dejamos cocinar por unos 5 minutos más. Y ahora sí, momento de servir. Colocamos unas cuantas papas con la salsa, el cuero por supuesto bien despachado, servimos con un huevo duro, aguacate y solo mira esa preciosura. Además las podemos acompañar con un poco de arroz o mote. Y ahora sí, momento de probar. El cuero está en su punto, súper gelatinoso y la salsa definitivamente lo acompaña a la perfección. Ahora vamos a probar la papilla. Ahora vamos a probar el combo completo, papa con cuero. Combinación perfecta. Vamos a darle una probadita con aguacate. El caldo que resulta de la cocción del cuero definitivamente hace la diferencia en la salsa. ¡Delicioso! Espero que hayan disfrutado esta receta. Anímense a hacer estas papas con cuero que están espectaculares. Tienes todos los ingredientes acá abajo en la descripción. No te olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. Y recuerda que en KWA siempre estamos listos para servir. ¡Gracias! 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 Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!